El carpetazo definitivo a una causa del rey Juan Carlos que la propia Corina Larsen inició. El padre del rey Felipe protagonista de un proceso archivado. El rey Juan Carlos estaba siendo investigado desde julio del año 2018 tras los audios de Corina Larsen, donde apuntaba que su amigo íntimo tenía cuentas a nombre de terceros en Suiza, que fueron encontrados en los registros de las propiedades del comisario José Manuel Villarejo y sus socios. Según ha podido averiguar el confidencial, el rey emérito se vio comprometido con esta causa desde el primer momento debido a los 64,8 millones de euros que recibió de Arabia Saudí, por lo que el Ministerio Público intentaba probar el delito de cohecho internacional. De acuerdo al medio citado, el padre del rey Felipe es ahora protagonista de un proceso archivado, es decir, fuentes jurídicas al ejemplar. Confirmaron que las autoridades encargadas del caso dieron el carpetazo definitivo el pasado mes de marzo. Menuda sorpresa. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre el supuesto pago de comisiones para la construcción del AVE a la Meca por parte de un consorcio español. Tras estas palabras, el magazine explicó a sus lectores que la Audiencia Nacional desistió del proceso en septiembre de 2018 porque no daba verosimilitud a las afirmaciones de la empresaria alemana dado que, cuando se grabaron los audios, su romance con Juan Carlos I de España se había terminado, y podía haber lanzado estas acusaciones por despecho. El juez dio entonces carpetazo a las pesquisas, pero Anticorrupción mantuvo abiertas unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a la Meca. De esta manera, el periódico en cuestión deja entrever que el rey Juan Carlos seguía siendo investigado por Fiscalía Anticorrupción, y el fiscal Ifertosa estaba tras los pasos de presuntos testaferros, Arturo Fasana, Dante Canónica y la propia Corina Larsen, quienes en conjunto con el longevo monarca podían ser acusados de blanqueo agravado si se encontraban pruebas. Finalmente, el Ministerio Público descubre que la donación se realizó tres años antes de que se adjudicara el megacontrato del AVE a la Meca al Consorcio Español, y la causa pasó a la Fiscalía del Supremo. Sí, es aquí donde se desestima la misma.